Y hablando del mismo tema, dice la siguiente noticia, el gran empresariado catalán y el grupo Godot tratan de forzar a Puigdemont para que invista a Pedro Sánchez. Ojo, que van ya con todas, porque el loco de Waterloo no está por la labor de meter a Sánchez, al cual ha tildado de mentiroso y de que engaña a la gente y que no va a cumplir. Tenemos al otro lado de Sky, a nuestra querida compañera, Teresa Gómez. Buenas noches, Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Teresa, tiene que ir la bruneta mediática del separatismo catalán a intentar presionar al señor Puigdemont con todos esos empresarios del separatismo para intentar meterle en cintura al señor Puigdemont. Porque lo que está claro es que Puigdemont no vamos a saber hasta el último momento lo que va a decidir. Porque es una persona, como ya vimos ese famoso día cuando declaró la independencia, que no se atiende a reglas ortodosas. Bueno, en el caso de este empresario catalán, lo único que está apelando es por sus empresas. Ellos cambiaron el domicilio fiscal cuando se produjo el golpe de Estado en Cataluña en el año 2017. Y, bueno, es consciente de que esto le ha perjudicado en las cuentas de su sociedad. Quiere recuperar ese patrimonio y para eso necesita que la estabilidad vuelva a Cataluña. ¿Cómo quiere conseguirlo? Pues convenciendo a Carles Puigdemont de que llegue a un acuerdo con el presidente del Gobierno y consiga investir así al presidente del Gobierno. Bueno, pero Carles Puigdemont lo tiene claro. O sea, él sobre la mesa, entre sus condiciones, las principales, están la amnistía y el referéndum inconstitucional. Y ambas peticiones son totalmente inconstitucionales. Y a mí esto me lo dicen fuentes del Tribunal Constitucional, que al final, en última instancia, son los que deben decidir si estas propuestas por parte de… O en el caso de que Sánchez llegue a proponerle el cambio de voto, de apoyo con estas promesas, la de la amnistía y la del referéndum ilegal. Al final, quien tiene que dictaminar si eso efectivamente es acorde o no a la Constitución son los magistrados del Tribunal Constitucional. A mí, fuentes de la Corte de Garantía, me dicen que eso es totalmente inconstitucional, tanto la amnistía como el referéndum ilegal. Por lo tanto, por mucho que vaya un empresario con el objetivo de recuperar el patrimonio perdido debido al cambio de sede de domicilio fiscal, a convencer a Puigdemont –Puigdemont tiene muy claro cuáles son, o por lo menos eso es lo que trapita hasta el momento –cuáles son las condiciones que él pone para apoyar a Pedro Sánchez. Estamos viendo en estos instantes, y hablamos un poco de política ficción, si Puigdemont no le convence, ni uno ni otro, la verdad que las presiones cada vez son más grandes contra él, pero si no llega a un acuerdo porque él, su intención es presentarse como el auténtico partido de la independencia en Cataluña y sobre todo que esto suponga que los independentistas le apoyen a él a cambio de Esquerra Republicana, que se ve que es un partido que cada vez es más colaboracionista con el Estado, eso puede ser un triunfo para Puigdemont y situar a su partido como un partido ganador en las próximas elecciones en Cataluña, y no como un partido, digamos, cipallo al servicio de España, como es la Esquerra. Sí, pero entonces Puigdemont tiene que cambiar sus dos condicionantes para poder apoyar a Pedro Sánchez. Es cierto que unas segundas elecciones, precisamente al independentismo catalán, no le beneficia porque han perdido apoyo. Entonces, ellos van a intentar llegar a un pacto, pero también es cierto que Puigdemont se ha mantenido firme y ha dicho que quiere sí o sí la amnistía. La amnistía no se la pueden dar, por mucho que durante este tiempo hemos visto cómo han hecho desde el Gobierno cosas que parecían que nunca iban a suceder, como la derogación del delito de sedición, como modificar el delito de malversación. Es que en el caso de la amnistía hay ciertos juristas, como es el abogado de Puigdemont, que dice que como la amnistía no la recoge la Constitución, la amnistía no es inconstitucional. La Constitución tampoco recoge la esclavitud y la esclavitud es totalmente inconstitucional. ¿Por qué? Porque atenta con otros derechos fundamentales que sí que recoge la Carta Magna. Pues lo mismo ocurre con la amnistía. La amnistía quebrantaría ese artículo en el que se le da potestad a los jueces y magistrados para hacer cumplir la ley y para dictar sentencias. Es decir, que viniese a España un prófugo de la justicia que tiene cuentas pendientes con la justicia sin ser condenado, estaría quebrantando ese artículo de la Constitución que le da esta potestad a los jueces y magistrados. Y en España solamente se ha aplicado la Constitución una vez, que fue en el año 1977, y para pasar de una dictadura a una democracia. Y se entendió que los delitos cometidos, pese a haber sido delitos muy graves, eran como delitos políticos, o así lo justificaron. En el caso de Puigdemont, Puigdemont no solamente ahora mismo está procesado por desórdenes públicos, sino que también está procesado por un delito de malversación. La malversación es corrupción y la corrupción jamás puede ser un delito político. Por lo tanto, teniendo en cuenta los condicionantes que actualmente están sobre la mesa de los independentistas para poder apoyar a Pedro Sánchez, ahora mismo el pacto estaría bloqueado. ¿Eso o Pedro Sánchez le promete algo que nunca va a poder cumplir, que es la amnistía y es un referéndum inconstitucional, o Puigdemont rebaja sus peticiones? La verdad que lo que acabas de decir aquí es muy importante. Ahora mismo el pacto estaría bloqueado a no ser que acepte esas condiciones.